Así es amigos, les anticipaba hace un ratito, estamos en el auditorio Nelly Goitinio conversando con esta actriz que está de reestreno, hoy mismo va a estar reestrenando las cosas que sé que son verdad. ¿Cómo te trae este reestreno? Y hermoso, ya que esta obra... Hola a todos, ¿cómo están en piso? También a todos los televidentes. Bueno, contenta porque este espectáculo se estrenó en octubre acá en la Nelly Goitinio, sala a la cual volvemos hoy por únicas ocho funciones, ocho únicas funciones, o sea hoy 17 hasta el domingo y el próximo jueves 24 hasta el domingo 27. O sea, tenemos dos semanas de jueves, viernes, sábado y domingo. Exactamente, son esas ocho únicas funciones con un espectáculo que nos dio muchas satisfacciones a nivel de público, de la respuesta del público. Una obra que yo la defino como la vida misma, es la vida misma, ¿viste? Es un matrimonio, cuatro hijos, todo lo que se espera de esos hijos, ¿viste? A veces que los padres proyectan el futuro de los hijos y después el tiempo te dice no está cerrado. Bueno, y dio satisfacciones, pudimos tener público, como te dije, la respuesta maravillosa del público, la gente ríe, llora. También veníamos de una etapa medio complicada para el teatro porque muchos teatros estaban cerrados, todavía la gente no se estaba animando a volver y con el estreno de octubre sentiste el apoyo, ¿no? Sentiste al público queriendo volver a... Al ruido, como decimos nosotros. Sí, sí, fue muy emocionante. Impresionante, obviamente, con todos los cuidados acá en la sala Nelio Itiño, seguimos con el aforo, seguimos con viendo el espectáculo de barbijo, nosotros también. Bueno, nosotros yo ya tuve COVID, así que bueno, quieras o no, a veces un poco, viste, querés que te venga porque te alivia después. Así que, bueno, ahora disfrutando esta segunda etapa con los compañeros, hemos estado ensayando a full, hoy también los nervios, porque por más que nosotros la hicimos en octubre y fueron ocho únicas funciones también en ese momento y ahora también estas ocho únicas funciones, entonces es como toda una expectativa de lo que va a pasar. La gente a veces te dice, no te aburrís de hacer el mismo espectáculo, no, no te aburrís porque es otra etapa de tu vida, porque no estás todos los días de la misma, de la misma estado anímico, tus compañeros tampoco, el público es diferente. Recién comentabas así media la pasada que el público ríe y llora. Sí. Eso también a ustedes les debe generar, como no, un momento, ustedes como actores estar ahí más allá que tienen que seguir un guión y que obviamente hay un orden de la obra, también ver que el público se enganchó con algo o que responde a algo. Sí, esta comedia dramática es el género que personalmente disfruto mucho y creo que la gente también, viste cuando te reís de los nervios, cuando te reís de situaciones que son, no sé, me río, lloro o río, ¿no sabés? Bueno, eso es lo que pasa en las cosas que sé que son verdad. Y debe pasar también porque uno se identifica con eso. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a decir que la dirección es de Félix Correa y estoy junto a un elenco maravilloso y mi esposo es Carlos Rodríguez y... También están Rosina, Denís, Rosina Carpinteri, Denís Dalmas, Domingo Soto y Manuel Tadeo. Sí, exacto. Cuatro hijos maravillosos. ¿Sí? ¿Cómo andás, el Coco? ¿Quién habla? ¿El Coco? ¡Ay, Coco! Se cambia la voz. Una voz más madura. Lo tengo a Diego Jocas e imposto la voz en algunos momentos. Ah, con razón. Escuchame una cosa. ¿Cómo es el gato como director? Porque siempre lo tuve como compañero, el gato, pero nunca como director. Me ha invitado a hacer alguna obra que ha quedado ahí pendiente. Pero ¿cómo es? Es así, ¿no? ¿Qué es así? ¿Cómo así? ¿Qué significa? Es duro, es duro, es duro, es duro. Es cachondo. Es cachondo. Es cachondo. Claro, definímelo. ¿Qué significa cachondo? Definímelo. Y es como es el gato, no cambia por ser director. O sea, Félix es el mismo que yo conocí hace muchísimos años en la Escuela de Arte Dramático. Ese seductor, ¿viste? Que se hace con voz de locutor. Ah, te ponemos de locutor también. La verdad que trabajamos... Sí, locutor, que hace así. Que lo dije, una voz que mata. Pero, no, trabajamos muy bien. La verdad, muy bien. Nos conocemos desde hace muchos años. Por eso te digo, la época de la Escuela de Arte Dramático. Él estaba en una generación antes que la mía, me parece. Porque él es más veterano, obvio. Y entonces, bueno, es recordar, es reírnos. A veces sin hablar te mirás con alguien y te reís. Por más que no tuvimos una gran amistad. Y bueno, ahora nos reúne. Esta obra que es una joya. Les digo a los de piso, les digo a la gente de corazón. Es una joya. Son esas obras que no te las podés perder. Pero de corazón lo digo. Me comentaron que tiene un final inesperado. ¿Qué? No, imagino que también vos, que tenés mucho teatro y muchas obras. Por lo que nos estás contando, quizás son esas obras que una vez que terminan te cuesta desprenderte, ¿no? Por toda la reacción que tiene el público. Mucho. Lo que recién conversabas con Cami y decías, y ella te decía, es una obra que hace reír y también que te hace llorar. Entonces, son esas obras que cuando terminan decís, me gustaría haberla hecho un ratito más. Sí, mucho, mucho. Me cuesta mucho. Me costó mucho llegar. Yo no soy mamá. O sea, hay muchas cosas que uno tiene que trabajar. Porque esta obra, si no la haces verdad, es una obra de emociones. Claro. Y muy real. O sea, entonces, si no lo... Es actuar y no actuar. O sea, tenés que actuar, pero que no se note esa actuación. O sea, vos tenés que imaginarte el personaje de Flor, esa madre que es enfermera, que tiene esos cuatro hijos, que se desvive. ¿Qué te sirve para ser un personaje así, que no lo vivís tanto en carne propia, digamos? Y me hago la historia, que es una de las cosas que a veces en los talleres que yo doy, digo que nosotros para crear un personaje no nos tenemos que basar solamente en el texto que nos da el autor, sino imaginarnos esa historia que obviamente el autor no nos pone. O sea, el pasado. No solamente centrarnos en esa situación que nos pone el autor. La historia tras ese personaje. Exacto. Me imagino los chicos cuando nacieron, cómo fue. O sea, todo, 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 todo. Te vas imaginando y haciendo un ejercicio de la famosa imaginación que no tenemos que perder los adultos y el juego. Recién te he preguntado, obviamente, sin querer spoilear, pero me comentaron que tiene un final muy inesperado, que le da una vuelta. ¿Puede ser que sea algo así? No podemos decir mucho. Porque dice que no lo esperan. Entonces no vamos a decir nada. Como dije anteriormente, es un género que a mí me apasiona, las comedias dramáticas. Realmente es lo que a mí me gusta hacer. Y bueno, y cada tanto, viste, que te toca en este camino de la actuación poder hacer un espectáculo como este. Bueno, Graciela, un placer conversar contigo y un placer también que te guste tanto este rol que estás haciendo, las cosas que sé que son verdad. Quedan ocho funciones, son ocho únicas funciones. A partir de hoy, tienen hoy, mañana, el sábado y el domingo, y lo mismo la semana que viene aquí en la Nelly Hoytina. La venta, Tiquiantel, que tienen, hay promociones, con la tarjeta del Brow, con otras tarjetas. Si reservás ahora, también tenés un precio especial. En el día de hoy, también tenés en la boletería, acá de la Nelly Hoytina, que está, que la gente pregunta, la Nelly Hoytina, ¿cuál es? Bueno, pertenece al Sodre, y está aquí en 18, entre Convención y Río Branco. Y nos dio la satisfacción de ganar un Florencio como Mejor Actriz del 2021. Así que, bueno, son cosas que van sumando, y fue un mimo que después de tantos años llegó. Qué lindo. Felicitaciones por eso también, Graciela. Eso grande, Graciela, muchas gracias. Gracias. Tremenda actriz, además ella habla de comedia dramática, y es ella misma, ¿no? Sí, sí, vale. Pero aparte, Graciela es una de esas actrices que, nada, que en minuto te puede jugar a la comedia y te puede jugar al drama de una forma impresionante. Y lo transmite, ¿no? Un poco lo que decía ella. Una cosa es lo que está en el papel, vos tenés que sentirlo para después contarlo. Se suele, se analiza, cómo le canta. No, más esa cosa que te reís, pero de nervios, porque no sabés si tenés que reírte, si llorarse, y eso lo provoca a ella, como que tal cual. Bueno. Bueno.